La encontré muerta en la ducha, yo no la maté. Vi el baño con sangre, me asusté y salí corriendo. Hoy es 14 de octubre, el día que según esta amenaza que había sido escrita por un anónimo dentro de uno de los baños, exactamente en el baño de hombres del tercer piso, concretamente decía, la vaciaré en el centro del patio contra todo el que se me cruce, no me crees, te espero el 14. Una máquina tunelera que realizaba un tendido de fibra óptica en la ciudad de Buenos Aires provocó, como decíamos, un corte del suministro de energía eléctrica que afectó a los barrios de Recolita y Barrio Norte. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? 10 de la mañana y me estoy viendo cómo están todos. Buen día, buen día. Buen día para todos. La verdad que teníamos previsto arrancar con un aplauso, una crítica lapidaria a la selección de fútbol. Si ganaba, íbamos a sumarnos, cual chupa medias, a la victoria. Pero como, y si perdió, íbamos a hablar pestes de ellos. Claro, y como empató, no empató, no empataron, no podemos decir nada. No empataron, no empataron. Lo cuestionamos a Martín o no, ¿no? No, no, porque empatamos. No, esto que voy a contar es rigurosamente cierto. Hay un primo segundo mío, español, que vino a Buenos Aires hace 10 días. Ajá. Entonces, ¿viste qué típico cuando viene alguien al país, el extranjero es la mejor del país que uno mismo? Tal cual. Que pasa en todos lados. Sí, claro. Bueno, muy bien. Y entonces nos decía, usted, los argentinos, los porteños, se quejan de todo, se quejan de todo, se quejan de todo. Y este país es buenísimo, la carne. Bueno, el tipo no paraba de elogiarnos. El jueves pasado me escribió un WhatsApp. Dice, estoy viendo que en todas las cadenas está la imagen de Cristina. ¿Qué canal puedo ver? Bueno. ¿Qué canal puedo ver que no esté? ¿Qué cadena puedo poner que no esté Cristina? Claro. Y le digo, mirá, es cadena nacional. Claro. Pero siempre es así y es cadena nacional. Bueno. Dos días antes le había pasado lo mismo. Me dijo, bueno, ¿dónde creen que está parando? En un lugar de los 60.000, de los 20.000 hogares, que están sin luz hace 20 horas. En Recoleta, por ejemplo. Ahora me dijo, tenés razón, llegué a Argentina. Claro. Ahora el gallego ya sabe que está en Argentina. ¿Eh? Pero bueno, ¿qué va a ser? Y ahora no te miran ni cadena ni nada, nada. No, no, pero fue un cómica la pregunta honesta y sincera. ¿Qué canal puedo poner para no ver a la presidencia? No, no, ni cadena. Bueno. Señores y señores, un saludo a Ariel Goldman, que cumpleaños. Nuestro querido Ariel. Felicidades, Ariel. Bravo, Ariel. Ariel Goldman. Queremos. Viste que había un aplauso para hacer el espontáneo. No vamos a poner serios. La verdad es que uno creía ayer que el femicidio de Ramón Mejía estaba resuelto. Inclusive dijo en un determinado, cuando contamos que se estaba planteando hacer un ADN de lo que tenía por los pelos del asesino en las manos de Julieta. Yo dije, bueno, pero no es necesario. Esto está más o menos aclarado. Y para sorpresa primero del fiscal que investiga el caso y ahora de todos, Marcos Mencilla declaró ayer, yo pensé que se iba a negar a declarar, declaró y dijo, cuando llegué ya estaba muerta. Claro. Inclusive sacó después un boleto de micro para ir a Santa Fe, que nunca se fue. Dijo, no, los rasguños que tengo en los brazos es porque me peleé con unas travestis en línea. Sí. Le pregunta qué hacía peleándose con travestis en línea, ¿no? Como si eso fuera es culpatorio. ¿Qué estaba haciendo? Ahora... Perdón, y no deja de ser violencia de género. Sí, también. No deja de ser violencia de género. No deja de ser violencia de género. O sea, niega todo. Sí, fueron 12 hojas de declaración indagatoria que tomó el fiscal. Y en este sentido, lo único que él reconoció es que tuvo algunos episodios violentos en sus relaciones anteriores. Y con Julieta dijo que la encontró muerta, que cuando él entró la encontró muerta, que los gritos eran porque la quería despertar. Y que él mismo se asustó y entonces salió corriendo porque se asustó. Y que el pasaje era porque él tenía previsto irse a Santa Fe. Bueno, todo realmente muy confuso. Y también reconoció Fabián que sufría, según lo que él decía, de consumo de drogas. O sea, como que él padecía... Era víctima. Y que era víctima. Ahora, te digo un dato importante. De la adicción. Si bien su abogado, su representante legal, le pidió que por favor no declarara, él así todo con mucha interesa hizo su declaración. Pero todavía, a pesar... No, mucha interesa, no, ¿qué interesa? No, pero es lo que dijo el fiscal. Digo, estaba tan entero negando, desestimando su participación en el crimen, en la perpetración del crimen, que realmente dejó a todos muy sorprendidos. Ahora, es el único imputado. Él lo que dice... No. Que fue víctima en ese momento. Que él en algún momento, en algún momento se drogó. Exacto. Pero no dice que en ese momento estaba drogado. Él se reconoce en la escena del crimen, pero no se reconoce como victimario ni autor. Pero por eso es que va a ser tan importante la parte... O sea, su declaración indagatoria. Siempre tenemos que decir que la declaración indagatoria es el acto de defensa más importante que tiene el imputado. Por eso es que normalmente negarse a declarar no es aclarar su situación procesal. En este caso va a depender mucho de la ventana legal. Nosotros ya vamos a hablar con Alberto Babington, que es abogado. Alejandro Basile, que es psiquiatra, licenciado en criminología. Parece de Huracán, ¿no? No, soy de San Lorenzo. No, pero dos apellidos muy de Huracán. Y usted es primo segundo, ¿no, Carlos? Bueno, ahora vamos a hablar con ellos. Vamos a la nota. Estuvo Diego Ruiz, nuestro productor, allí en la zona para hablar un poco con los vecinos. Porque estuvo una historia de que los vecinos sabían que él le pegaba, que se escuchaban los gritos. Pero ¿alguien hizo algo? Perdón, los testigos que estaban de pared de por medio, ¿no? La madre, ¿hizo algo sabiendo que pasaba lo que pasaba? Es muy fácil aparecer en televisión y llorar hoy, ¿eh? Discúlpeme por la mamá. La madre, porque ayer nos dijo el abogado, Torrada, Torrero, ¿cómo es? Julio Torrada. Torrada. Dijo, no, la familia trataba de abrirse con él y acercarse porque sabía lo que pasaba. O sea, que la familia sabía que él le pegaba y lo único que hicieron fue invitarlo a comer. Yo no estoy de acuerdo. No, yo tampoco. No fue así. La familia no sabía que él le pegaba. La familia trataba de indagar a la chica. Ojo, ojo, ojo. Acá el abogado dijo que la familia... Lo que sí sabe la familia es que él estuvo tres años y medio preso. No, un mes, ¿eh? Tres años y medio preso por robo. Mira, yo ayer me encontré en la calle con la madre. Disculpame, me dijo el abogado ayer que la familia conocía de sus antecedentes y como era un tipo parco, que casi sin relación, trataba de abrirlo a la familia. Ana, pero eso no es que le pegaba. De hecho, ella negaba cuando la mamá le encuentra, insisto con lo que decía ayer, Fabio, le encuentra ciertos golpes, ciertos vestigios en el cuerpo, la chica se lo niega en forma constante. Uno. Y la pregunta es... Bueno, por empezarnos la invitanza era tu casa. ...que te amenaza con abandonar la casa si vos arremetes contra su pareja. Muy difícil. Vamos a la nota. Estuvo Diego Riz hablando con los vecinos. A ver qué dicen los vecinos de todo esto. Dale. A ella tenía 23 años. Su pareja la mató a golpes y a patadas y ahora está detenido. Sin dudas, por lo menos el informe preliminar de la autopsia, que está hablando de rastros, de una golpiza sanguinaria absolutamente brutal. Desde el momento en que los gritos terminaron hasta que alguien pudo entrar a esta casa, pasaron casi tres horas. La autopsia reveló que Julieta Mena tenía el hígado y los riñones colapsados. El único sospechoso de semejante ataque es Marcos Mancilla, su novio, apenas cuatro años mayor que ella. Creo que hay que encontrar una solución ya para esto, porque ya son muchos casos. Cada vez el tema del femicidio es como más recurrente. Todos los días prender la tele y ver un caso distinto. O sea, duele la muerte de cualquier persona, pero 23 años con toda una vida por delante. La verdad, sin palabras. Me duele como mujer porque cada vez hay más femicidios y bueno, lo lamento mucho por la familia de la chica. La recuerdo muy seria, como triste esa chica. Me duele por las chicas en general. Ya estamos acostumbrados, tres, cuatro femicidios por semana o más, no sé, creo que este fin de semana hubo tres o cuatro por lo que vi. No miro mucho tele, pero por lo que escuché, entonces ya no es que impacta. Al chico sí lo conozco, conozco a la hermana, iba al colegio conmigo, son vecinos de toda la vida, así que dolor enorme porque son del barrio, son chicos. O sea, se cagan la vida. La chica era una chica buenísima y pegó mal, todo el mundo la quería. Que esto es desagradable y que cada vez estamos yendo peor. No sé si es la ignorancia, la droga que está entrando en nuestro país y que están permitiendo todo lo que están permitiendo, nada más. Creo que es como que estamos viviendo en una sociedad cada vez más violenta. Te sentís impotente, te sentís como que, no sé, no valemos nada, como que hay impunidad para todo, porque cualquiera hace cualquier cosa. No es que hay más femicidios, es la misma cantidad de siempre. La diferencia es que la sociedad ahora tomó conciencia y lo segundo que los medios nos ocupamos. Carlos Arribas es el fiscal de la causa. Doctor, gracias por atendernos, ¿cómo está? Muy buen día. Fabián Dómalo saluda. Hola, buen día, ¿cómo está? Doctor, gracias. Estábamos comentando recién que nos sorprendió a todos que Marcos Mancilla declarara ayer, ¿no? Sí, disculpe, ya lo escucho muy mal. Ahora vamos a mejorar. Digo que nos sorprendió a todos que Marcos Mancilla declarara. Todos presumíamos que iba a preferir no hacerlo, pero declaró, declaró inocente además. Sí, ayer cuando le recibí declaración inocentoria, fuera del consejo del profesor que se unía a declarar, yo, el imputado, o así que técnicamente, no me acción a los cuales lo contestan, pero creo que es lo que desee, igual que quise declarar. Sí, se ubica en el lugar de los hechos, siendo que él la encuentra a Julieta, ya fallecida, pero obviamente dice que a lo mejor pone en cabeza de la muerte de Julieta a otras personas. Doctor, ¿él tiene coartada para las tres o cuatro horas previas a la muerte de Julieta? No, lo que me necesita es que habló con ella, que luego fue hasta el barrio de Liniers, donde estuvo un altercado, tomó a golpe de junio, y luego en el horario donde ocurre el hecho, dice que fue él, pero que ya la encuentra fallecida. Es una circunstancia que no se condice con los testimonios que tenemos, el horario que él encuentra supuestamente es el horario donde lo escuchan, que él mantiene la discusión y la golpea. Doctor, tenemos una gran confusión acerca de los antecedentes que Marcos Mancilla tiene. Dicen que ha estado detenido aproximadamente tres años. Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿tiene antecedentes de violencia de género? Respecto a la primera parte de la pregunta que me hizo, sí fue condenado, estuvo a tres años y seis meses, estuvo detenido en unidad carcelaria, recuperó la libertad alrededor del año 2010, por él también, porque en el marco de la actuación, cuando se le pregunta sobre sus expectativas personales, se le... Se cortó. Se cortó, ¿no? Sí, él reconoció eso, reconoció que consumía cocaína. Fabi reconoció un solo episodio de violencia hacia Julieta, en una sola oportunidad, pero no reconoció que ese día hayan discutido siquiera. Él dijo que la encontró muerta. Solamente reconoció un episodio anterior en esta relación, y reconoció otro episodio en otra relación. A ver, quiero escuchar a Babington, ¿cómo va el caso? Y la evidencia que existe, o que por lo menos se dio a conocer, los indica como si fuera el autor. Yo escuché ayer declaraciones de vecinos, vecinos, de personas que escucharon los ruidos concomitantes al momento de que esto sucediera. Claro. Entonces es muy difícil poder establecer un criterio sobre... Nunca lo haríamos sobre la culpabilidad de una persona, hasta tanto no se consigan los elementos en la justicia que así lo determinen. Doctor, hay una prueba contundente que se está esperando el resultado, que es el ADN del cabello. Esto podría ya... Y los rasguriones... Y los rasguriones, incluso... Claro, incluso también escuché ayer que debajo de las uñas de la víctima habían encontrado rastros de piel, con lo cual, si realizan un ADN y esto da un porcentaje muy positivo, yo no creo que... Ahora, perdón que... Desnaturaliza la mendacidad, sobre todo desnaturaliza la mendacidad de que se peleó con alguien en... Bueno, de hecho, él cuando se va de la casa de la tía, porque la policía lo encuentra en la casa de una tía, a donde él cayó y estuvo una hora nada más y llegó la policía. Cuando la policía lo agarra, él se da vuelta y le dice a la tía, conseguime un abogado porque voy a pasar varios años en cana. Está bien, pero hay algo que es incongruente... Perdón, Ani, Ani, hay algo que es incongruente en el comportamiento. Espera, Ani. El cuñado dijo que había unas cámaras, que él estuvo mirando... Sí. Cuando empezó a escuchar los gritos, que la golpeaba y demás, que él estuvo mirando atentamente las cámaras para saber si él venía a atacarlo. Claramente esas cámaras se pueden pedir y ver si él salió de la casa o no. O sea, que las cámaras de las que vos hablás son las... Ah, vos decís para mostrar que él no estaba en la calle. Las cámaras internas... Eso es lo único que puede demostrar es que él no estaba en la calle, porque lo que la cámara... Claro. Claro. Lo que la cámara muestra es que no hay gente caminando por ahí. A ver, no, no, y en algún momento tiene que haber salido de esa casa. Hay un audio... Cree que él estuvo en la casa y la mató. Lo que él tiene que mostrar ahora es la coartada que estuvo en otro lado. Está bien, Faye, pero hay una incongruencia que es básica, que tiene que ver con las primeras 24 horas desde que se comete el crimen, que es que él, como decía Sandra, se termina profugando. Él misteriosamente cae en la casa de una tía en González Catán, la policía lo buscaba, y es la misma tía quien lo termina entregando a la policía. Si realmente no tuvo nada que ver, ¿por qué se profugó de la justicia? A ver, Carlos Arribas lo hemos recuperado. Doctor, lo que yo preguntaba es si él tenía antecedentes, si usted nos confirma que sí, que estuvo más de tres años preso, ¿tenía antecedentes de denuncias de violencia de género? De violencia de género, no. Es decir, no surge por el sistema ni él ni la víctima como denunciante. Yo le comentaba que lo que él nos dijo ayer en el marco de la indagatoria, que sí era una relación con Julieta bastante tormentosa, y que él también prefirió que en alguna oportunidad la había empujado y la había actualmente dijo zamarreado, situación que él lo ponía como una condición, una situación de la pareja normal, que un poco a mí me llamó la atención y le pregunté al respecto si él creía que era normal pasar por esa situación en una pareja. ¿Y qué le dijo? Y que sí, que el pareja era normal. Claro, un violento natural. Doctor, le quería preguntar lo siguiente. Hay un audio que aparentemente lo comprometería mucho a Mancilla. ¿De qué se trata ese audio? ¿Ya lo tiene la justicia? ¿Quién lo aportó? Sí, le digo, ese audio me estoy enterando por ustedes. Por eso yo hoy a primera hora, 8 de la mañana, había citado a la madre con el padrastro y con el cuñado que fue quien escuchó, para que se presenten a la fiscalía y me aporten eso, pero no, hasta ahora acá a la fiscalía no vinieron. Pero perdón, para tratar de armar y reconstruir, ¿el audio evidentemente lo grabó el cuñado a partir de los gritos que le escuchaba? ¿Tiene que ver con esto? Me estoy enterando por ustedes, la verdad que no tengo conocimiento de eso. Me enteré por los medios, acá no vino nadie a traerme nada ni a manifestar nada. Pero perdón, doctor, usted todavía no le tomó declaración al vecino cuñado, que es el que relata, digamos, los que escucha con respecto a esta pelea. Sí. Todavía no le... Yo le tomé declaración, tuve un primer acercamiento cuando me constituí en el lugar del hecho, que él me contó, de hecho, por los dichos de él y otros elementos de prueba, yo ordeno la prevención inmediata en ese mismo momento cuando estábamos ahí. Claro, porque él asegura que es él quien estaba del otro lado de la pared, digamos, con el episodio de violencia. Exactamente, sí, sí, él me refiere que era él, y es más, que él le golpea la pared y el imputado, que ya se encuentra detenido, le golpea la pared y como que lo amenaza. Doctor, doctor, disculpenme una pregunta. Yo no sé si corresponde que usted me la conteste, pero yo se la hago porque usted es el que más conocimiento tiene de la causa. Y más que le estoy pidiendo es un comentario personal, pero insisto, si no me lo quiere dar, lo comprendo. Bueno, aparte de, por supuesto, la discusión y el trabajo suyo sobre si Marcos Mancilla mató efectivamente a Julieta o no, nosotros acá tenemos otro debate que nos explotó ayer y que es si la familia pudo haber hecho algo o no para evitarlo. Más que todo es por otras familias y para que no haya otras Julietas. Con las pruebas que usted tiene, ¿qué opinión se ha formado al respecto? Aventurarme en ese sentido, la verdad que no le puedo dar una opinión porque estaría hablando sobre una hipótesis que no lo sé y tampoco está en materia de investigación. Lo que sí le puedo decir, hasta lo que tengo incorporado yo, es que había alguna situación que la familia veía que era un poco tormentosa, pero yo creo que nadie podía ver este tipo de desenlaces, por lo menos hasta los testimonios que yo recabé hasta ahora. De hecho hay una amiga... Y también más adelante, cuando yo traiga a las amigas y recabe más testimonios, le puedo llegar a concluir en otra situación. A eso lleva, doctor. Hasta lo que tengo incorporado a la fecha, no. Yo tampoco me puedo aventurar a darle una hipótesis sobre si esto podría haber ocurrido o no, si podría haber evitado, porque tampoco es función mía en este momento llegar a una conjetura de ese tipo. El testimonio, doctor, el testimonio de Glenda, que es la mejor amiga, que ayer trasciende en los medios, me parece que es extremadamente relevante, porque entre otras cosas ella acomete contra Mancilla y asegura que ella vivía amenazada, que él la celaba, que en forma constante ella tenía que ir pasándole fotos por WhatsApp de dónde estaba y con quién estaba y qué estaba haciendo, y que realmente era enfermiza. Y como consecuencia de ese mapa, ella se termina abriendo de su grupo de pertenencia. Me parece que es importante escuchar también a las amigas, ¿no? Sí, sí, desde ya. De hecho las voy a citar a todas. Lo que pasa es que muchas veces con esto de la vorágine de los medios y toda esta situación que sobrepasa lo que yo puedo ir citando, muchas veces nos llegan a declarar antes los medios y a dar versiones mucho antes que se nos acercan a la justicia y pueden volcarla en la investigación que yo tengo. Pero desde ya que van a declarar... Disculpeme, una pregunta que le voy a hacer. Se han secuestrado... Disculpeme, doctor. ¿Se han secuestrado videos de las cámaras de seguridad de la zona para ubicarlo en el momento del hecho, ubicarlo ahí en el lugar de la escena del crimen? Cámaras en la zona no había. ¿Y en el edificio, en la casa, por la zona? ¿Ninguna? El que sí tiene cámaras era el cuñado... Por eso, lo dijimos recién. ¿Sí? No le escucho, ¿cómo? Sí, diga, doctor, sí, lo estamos escuchando. No, no. Que el que tenía cámaras en la casa, el que tenía dos al frente y una en la parte de atrás es el cuñado, que es el que la va a tener que acercar a la justicia. Doctor, vuelvo a la pregunta de Fabián. Doctor, vuelvo a la pregunta de Fabián. ¿Qué refirió la madre puntualmente, más allá de los comentarios que usted escuchó en los medios? ¿Y cuándo le toma la declaración a ella? La madre está citada para hoy a las 8 de la mañana. No se acercó a la escalera. ¿Todavía no se presentó la mamá? No, no, no. Qué raro. No, la madre está haciendo prensa. Yo, el otro día, hablé con el padrastro en el lugar del hecho. La madre, obviamente, estaba muy shockeada. ¿Y la zapatilla puesta? Por lo cual, si vino en ese momento, no interrogarla ni hablar con ella. Y sí citarla a la fiscalía, pero hasta este momento no vino a la fiscalía. Doctor, ha sido muy amable con nosotros en serio, que podamos ayudar a sus órdenes, por supuesto. A ver, gracias, doctor. Muchas gracias y también a disposición de ustedes. Gracias. Ojalá a todos los fiscales. Ay, Dios mío, sí estaba pensando eso. Pero además con la prolijidad. Para que no queden dudas, lo digo yo. Hola, Fabián Doman. Estaban esperando hoy a las 8 de la mañana la madre que fuera a aportar datos. Estamos esperando que el cuñado entregue las supuestas copias de las cámaras de seguridad. Estamos esperando que el cuñado, el vecino, el tío, el primo, el hermano, el abuelo, el tarabuelo, entregue un audio. La familia, ¿dónde está? Pero se dieron cuenta que hay algo muy importante. ¿Dónde está la familia haciendo prensa? Perdón, ayer todos se me tiraron encima. Claramente entiendo el dolor que puede estar pasando esa madre. Insisto, si a vos te están diciendo, che, mirá, yo escuché gritos, ahora no grita más. Va, golpeá la puerta, no te abren. Te meto una escaña dentro de la casa. Bueno, pero perdón, vos. Claro, perfecto. Eso era porque no sabías nada y no podías imaginar que iba a terminar como terminó la vida de Julieta. ¿Y hoy? Yo sabía que la violencia no es únicamente violencia física. Ustedes habrán dado cuenta que al grupo de pertenencia de ella es la famosa violencia psicológica. Corríjame si me equivoco. Cuando hay una persona enferma o metida en un círculo vicioso de estas características, toda la familia es parte de la locura. Pero vos te acordás con el tema de Villagesa. A ver, el caso típico. Voy a escucharlo, Basile. Si fuera así, que efectivamente la mató a golpes, ¿de qué estamos hablando? Evidentemente, si la mató a golpes, se trata de un femicidio. A lo que quiero ir es a que existen en el cerebro humano áreas específicas referidas a la excitabilidad, a la violencia y a la explosividad que se llama la amígdala o núcleo amigdalino. Esa es la zona gatillo. Cuando eso se activa intensamente, lo corriente, lo normal, es que la corteza del cerebro inhiba esos impulsos. Cuando no se inhiben, se accede a actos de violencia, que pueden ser verbales, como bien dijo el doctor, o puede tratarse de una violencia física, digamos, que llega a la vida del hecho. ¿Y cómo controlas la ira? ¿Cómo? ¿Cómo controlas esa ira? Si es un problema celular. Esa ira se puede, bajo ciertas circunstancias, no siempre, controlar con psicofármacos. Pero, de todas maneras, hay que ver también que hay otros componentes. Como la droga, doctor. Como la drogadicción, la marihuana, la cocaína, etc. Que potencian. El paco, potencian indudablemente. Potencian o desinhiben. Y, digamos, bloquea la inhibición que naturalmente da la corteza cerebral. Desinhiben. Claro, exacto. Hay un detalle, doctor, de la declaración, y no quiero ser morboso, pero en el momento en el cual encuentran el cuerpo yaciente en el baño, según lo que adujo Mansilla, ella tenía una zapatilla puesta y la otra zapatilla, Ayudame, San, estaba colgada de los cordones del picaporte de la puerta del baño. Él recayó mucho, él precisó mucho ese detalle. Ese elemento, ¿cómo se puede analizar? Bueno, ese elemento habría que ver cuáles fueron las secuencias dentro del lugar, del baño, del lugar, del hecho, de la escena del crimen. La parte del rastro va a ser muy importante. Que dieron lugar a que aparezca colgada uno de los calzados en el picaporte del baño. Para mí eso tiene que ver, doctor, con la locura que él después intentó, claro, cuando él se escapó, porque él se escapa de la escena del crimen, con lo cual, vaya a saber qué escena quiso o pensó que podía llegar a inventar ahí. A mí lo que me preocupa de todo esto, Fabián, es que Ni Una Menos fue el 3 de junio, y en los últimos días se duplicaron los casos, no hay prevención, no hay resultados, y de nada sirvió la concientización que creíamos que estaba generando Ni Una Menos. Pero yo creo que también tiene que haber una concientización en el núcleo familiar, en el primario. En el primario, yo entiendo que todos los demás, los que hacen las leyes, y todos tienen que actuar en esto, pero me parece que hay un círculo primario que es el que tiene que poner malos en el asunto. Y no podés invitar a comer a un tipo que estuvo preso y que es un violento. Porque puede haber estado preso y puede ser reinsertado en la sociedad de buena manera, pero si te das cuenta en actitudes y la ves a tu hija golpeada, no lo podés sentar en tu mesa a comer rabioles. Perdóname. Me dicen que Marcela, la madre, ayer en la noche sufrió una descompensación. A ver, infiero desde afuera, que tal vez esa es la razón por la cual hoy no se presentó a las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana está hablando con todos los medios. Doctor, una paridad que sería ideal que hable con el fiscal, ¿no? Y la está esperando. La está esperando para que aporte. A la causa es más provechoso que hable con el fiscal, no con los medios. Una persona que estuvo presa y con estos antecedentes, ¿puede modificar su comportamiento violento? ¿El violento muere violento? El violento, digamos, casi siempre, casi siempre, continúa con violencia durante toda su vida. Genio y figura hasta la sepultura, dice el hecho proverbio. Bueno, hay muchos casos, lamentablemente. Por eso es que hay que denunciar al primer hecho. Lamentablemente. O sea, ustedes fíjense cómo es la publicidad que se está haciendo, que no es únicamente publicidad. Al primer golpe viene un segundo, un tercero, un cuarto y cada vez más violencia. Pero el violento, esto lo acaba de decir el doctor, ¿no? El violento muere violento, con lo cual creer que lo vas a poder cambiar. No, es imposible. Yo siempre traigo atablado a la escena, ¿no? Claro. Cuando dijo, difícil es matar la primera vez, pero después quería volver a sentir la adrenalina de la muerte. Eso en una carta que acompañó Edgardo, la acompañó al juzgado, terrible. Pero ¿qué nos daba? Que era un psicópata, sádico, perverso y que gozaba haciendo sufrir a los demás. Ahí está el tipo de personalidad que tiene. Fabi, el abogado de la familia de Julieta es el mismo abogado de Wanda Tadei, ¿no? El doctor conoce bien la antigua terminología del Código Penal, que hablaba de instinto de perversidad brutal. Claro, tal cual. ¿Cierto? O sea, aparentemente en ciertos sujetos existe una tendencia no constitucional, pero sí disposicional, hacia hechos de agresión, hacia hechos de violencia, y que culminan con cuadros tremendos como este que acabamos de ver. Bien, gracias a todos, y vamos a seguir con el tema de mañana, por supuesto. ¿Querés saber cuál es el secreto para renovarte cada día? Vos ya sabés que es dormir en un colchón Canon, porque Canon también da confort y calidad en todos sus modelos. Canon es el colchón de los argentinos, nuestro colchón, mirá. Colchón es Canon, colchón es Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo, Canon, Canon es mi colchón. Bueno, está con nosotros la señora Yelén Paleo, ahora va a sumar al living, ahí la tenemos. Yo recién le decía, buenísima, muy renovada. No está tan distinta a Yelén Paleo, no está tan distinta a Yelén Paleo, ¿no? No. No, dice. No hay algunos detalles que sí. Hay algunos detalles que sí. Ahora se iba a contar. No, pero esperá, no, pero esta foto, la de la derecha, que es la más reciente. Es antiquísima. No, la de la derecha. Ah, no, la de la derecha. No, no está tan así. A ver, hazle un plano ahora. Ah, ¿ves? Quedó muy lindo. Es una chica sin edad. Es una chica sin edad, decís vos. ¿Eso es bueno o es malo? Claro, me ven y me dicen, pero estás igual. Pero entonces esa fotografía te la retocaron. Claro, sí. Ah, no. Yo creo que esa foto se la sacó sin buena luz. Una amiga fue así. ¿Lo cuento? Sí, dale, dale. Yo me saco una selfie, ¿no? De arriba y mami me dice, bueno, fíjate que antes que salga la Playboy, ¿cómo van a hablar de vos? Le digo, dale. Y bueno, así fue. Sí, pero a mí me dicen que, perdón, la producción de Playboy fue anterior a la operación. Primero hiciste la producción de Playboy y luego te operaste. No, yo no me operé. Yo no me operé. Yo me operé en las lolas. A Yelén. Las lolas me operé. A Yelén. La cara, no. La cara no me operé. La nariz, no. Esperá, esperá. O comiste picante o se te... No, mi amor, hay una realidad. Yo hace un año, yo hace bastante no aparezco en los medios, ¿no? Hace como ocho meses. Sí, ocho meses. Bien. De hecho, la última vez que apareció en un programa fue en el... En el... En BDV. En BDV. En BDV. En BDV. Ahí ya estaba con la disoperada. Ana, Elía quiere saber si comiste picante. No, no comí picante, chicos. Hay una realidad. Claramente no soy la misma de los 19 años. Yo a medida que... No, pero la boca no se te hincha con el paso de los años. No, no, pero la boca ya la tenía hecha desde los... Desde que arranqué, cuando arranqué. Tampoco tenés 42, pará. Pero no me... Yo no tengo ningún problema... Pero va, vos te operaste en decir las lolas. Y en la nariz y en los labios... Sí, la nariz la corregí hace un año... Pero hace un año. Porque Pérez Latorre me la había hecho y me había quedado mal y tenía problemas en la respiración. Entonces Grilly, hace un año exactamente... Grilly es el mejor cirujano del mundo. Sí, Grilly le agradezco, le mando un beso que tuvo que hacer maravillas. ¿Y labios? Labios sí, me he puesto, pero a los 19 años, después uno se hace retoque. ¿Qué es prótesis? No, 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 es el... ¿Cómo se llama? El ácido. Y se va. Y el hiarulónico. Ese. Escúchame. Sí, obviamente tengo cosas. Y el último retoque, ¿cuándo te lo hiciste? Hace un año. Ah. La nariz. No, los labios. Que uno se hace retoque, dijiste. Eh, hará más de un año. Ah, hace nada. Entonces es la foto nomás que está... Es la foto, pongan... Esa es una foto aparte que está en mi Instagram, como subo cuando recién me levanto. Como hacen todos, ¿no? Con cara lavada, tengo caras... No, yo te digo, cuando te vi acá recién fuera de cámara te dije, estás igual. Porque la verdad es que en Instagram uno no sube fotos. Está más linda, pero estás igual. Igual, yo te... Si eras la de la foto te iba a pedir tu documento. No, uno no sube fotos todo el tiempo, que estás re linda. No, eh. Por lo menos yo estuvo con mi familia, con mis perros, con mis perros. A cara lavada. A cara lavada. Obvio. Y hay gente que le gusta, a gente que ya le gusta. Cuando volvamos de la pausa, ayer en Paleo nos va a contar... ¿Tenés un perro o varios? Tengo varios. ¿Chiquititos? Pequeñitos. Ay, no. En el mundo del espectáculo... No, no, tengo uno, Pepe, que lo agarré de la calle también. En el mundo del espectáculo hay dos premisas. No tenés un abogado, tenés muchos abogados. Nadie dice mi abogado, dice mis abogados. Mis abogados, mil letrados. Y en el mundo del espectáculo las mujeres tienen que tener muchos perros y pequeñitos. Sí. Nadie puede tener un Doberman, un grandanés, ¿viste? No, son muchos perros y pequeñitos. Para llegar a la cartera. ¿Qué van a hacer ustedes 22.30 hoy? Signos, ¿ustedes la están siguiendo? Sí, obvio. Sí, impresionante. Con el mejor actor argentino. El mejor. El Chávez. Yo cada vez que digo eso, que me voy con todo el mundo. Me parece que es el mejor actor argentino. Para mí no me... Yo todavía sigo viendo Epitafio, mirá vos. Me encanta. La sigo por décima vez la villa. Hoy 22.30, de Signos, acá por el 13. No se olviden, con Chávez, un alenco impresionante. Sí. ¿Nos vamos a la pausa? Sí. Y cuando volvemos, ayer en Palé, hoy un montón de temas más. Dale, ya volvemos. 11 de la mañana y 7 minutos. Dicen que va a llover a la tarde, ¿no? No, no. Dicen, dicen. A la noche, a la noche. A la noche, no a la tarde. A la noche, no a la tarde. Habla con precisión. Es una obviedad grande como un castillo. Si hubiésemos... Si ustedes supieran lo que se habla en los cortes acá. Las preguntas que le hicieron a Yelén Palé... Analia es tremenda. ¡Las! ¡Las! Analia está imparable. Analia está imparable. No, están totalmente cenosas de Yelén. Zona Libre, la única loción para chicas, chicos, chicas, de 2 a 12 años, con farmacapil, revolucionando con coito con toda física y no químicamente, no atacando a los viejos, sino simplemente ahogándolos y los elimina rápidamente en una sola aplicación. Zona Libre no tiene el horno arde, no da ni el pelo, y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios como no necesitas peines finos rápido y tus chicos no sufren. Zona Libre seguro y 100% efectivo. Y para vos, que sos mamá o abuela y también te contagias de piojos, usas de madres y abuelas. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Mientras escuchamos los sonidos, el sonido de Rafael, ¿no? Y Tomás Dente le toca la pierna a la guagua. Sí, no va a él. Este día de la madre San Justo Shopping te espera con las mejores marcas y propuestas para que encuentres el regalo justo, ideal para ella. San Justo Shopping, mirá. Mis hijos me cambiaron la vida. Lo que no cambió nunca es donde encuentro todo lo que me gusta para ellos y para mi familia. Este día de la madre, vení y llévate el regalo ideal. San Justo Shopping es muy nuestro. En la rotonda de San Justo Shopping. No puedo decir que podría ser el novio de Pamela Sosa. Le hemos encontrado a alguien a la altura de ella, es imposible. Bueno, el doctor fue jugador de bola y de básquet, todo. Grande. A Yelen. Opera con la manzana. A ver, ¿por qué decidiste operar? ¿Vos te operaste con Pérez la Torre? Con Pérez la Torre, sí. En su momento era unos tres años. ¿Y cómo te fue? La verdad... ¿Me lo saco? Sí, yo también. Me lo saco, no pasa nada. La verdad que él es un divino como persona, todo, pero a mí no me resultó. No me gustaría el normal porque lo quiero mucho y es divino. Bueno, pero la realidad es que te dejó bien. Pero la realidad es que no me dejó bien. Entonces, aparte tenía problemas de respiración, más allá que soy mea angustia y todo. Tenía el tabique torcido, ¿no? Sí, vos te acordás que tenía como el tabique medio torcido y, bueno, fui con Grilly y hace un año me retocó la nariz y, bueno, hoy por hoy respiro un poco mejor. Igual de noche me cuesta dormir un poco y cuando hago mucha actividad también, pero me dejó bastante conforme. ¿Y estás conforme, Aye, con el estudo final de la nariz? Ya está. Yo no quiero más porque siempre el post es como ya lo vi varias veces y no más que nada por la operación, sino por el hecho de estar después. La cara es, ¿viste? La cara es la presentación en todos lados. No es que podés ponerte algo. Entonces, te incomodo un poco y no tengo más. Bueno, vamos por partes. ¿Cuántas veces te presentas la nariz? La verdad, la verdad, la verdad, tres. Porque la primera fue con Yuri cuando... Claro, pero les dejaba a todos la misma cara, Yuri. No, era con Yuri, que yo tenía buecito y, bueno, él me lo limó, digamos. Y después yo la quería un poco más respingada y es cuando fui a lo de la torre y me pasó esto. Que, de hecho, en el bailando estuve bastante hinchada porque fue, dije, bueno, me lo hago apenas antes de entrar al bailando y, sin embargo, no estuve conforme. Bueno, aparte, te acabas de lograr otra guada, ¿qué es lo de los labios? No, el ácido y el... Claro, los labios, a ver, yo tenía los labios finitos y para poder remarcarme un poco más y pintarme y rellenar para el teatro y todo eso, mismo antes de hacerme conocida y yo por el teatro y el tema de que uno se maquilla, quería tenerlos un poco más rellenitos. Entonces, me empecé a aplicar... Ácido y luna. Ácido. Claro. Que se va, ¿no? ¿Con quién te lo aplicaste? Con San Pietro. Porque en la foto que nosotros veíamos se veía como más... Bueno, también estaba más maquillada. Ah, tenía el maquillaje. Sí, el maquillaje, bueno, ustedes saben que levanta. Sí, perfecto. Yo no la misma boca que tengo ahora que quizás cuando tengo sin maquillaje. Sin maquillaje. Pero fíjate si vos en persona me ve, no tengo una boca exagerada. No. No, esta foto volvá a estar. Esa foto no más. Y bueno, pero es la que tenemos. La subiste vos. Esa que hay. La subiste vos. Son malos, Iván, porque se agarran de ese, nos agarran de un montón más y también estoy al natural. Yo le quiero preguntar a vos y le quiero preguntar al doctor también. Porque a mí me parece que cuando son tan chicas, porque vos sos chica, y se empiezan a tunear, ¿no pierden la edad realmente? Que te puedo decir, podría tener 20 o 40 y es lo mismo. No, pero hay cirugías que cuando sos joven, por ejemplo, el implante de don Mario es una cirugía muy... No, no, me refiero a la cara, me refiero a la cara. La cara, un relleno de labios natural queda espectacular. Ahora, cuando te pasas de mambo, que mucho relleno, todos los excesos no quedan bien. A ver, vamos por parte. Yo me parece, yo creo que todo lo que sea saludable y que uno lo haga sentir mejor, más allá de lo que pueda opinar el otro, porque el otro siempre le puede gustar o no le puede gustar. Sí, claro. Yo no puedo estar haciéndome cada cosa y pensando, che, ¿le gustará, no le gustará? No, por supuesto que no. Porque si no, no se puede vivir, ¿entendés? No, te voy a gustar a vos primero. Bueno, por eso me digo yo, hasta acá me veo... Sí, pero, 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 hay que aclarar una cosa que siempre digo yo en el caso de Ayerini, todas las chicas trabajan en tato de revistas, comedia. A ver si es exigente va el nariz. Viven con su cuerpo, entonces tienen que ir por aquí. Y la verdad, sí, también que el medio es muy exigente en cuanto a todo y te critica mucho. No, pero para eso vos es exigente, Ayerén, por lo tanto. No, no, el medio es muy exigente. No, 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 pero ayer, ayer, ayer vi una revista, no sé cuál era, que decían Charlotte y los postres, y que comían, y vos la ves, y Charlotte, es la foto. Es un palito. Es una chica normal, ¿entendés? No, no es un palito, para, para, a mí me parece, yo le acabo de ver la foto. Pero me parece que tiene que ver, chicos, porque tiene dos tetas así y un corpiño así, y entonces parece que tuviese realmente dos tortas puestas. Esperá, pero yo quiero... Sí, ahí está, ¿no? Pero a vos te parece criticarla por eso, por si comió de mazo. Los títulos de esa revista siempre son irónicos. Coincido con Ayelen. Sí, pero tiene razón Ayelen. No seamos hipócritas. Cuando una chica como ella tiene que buscar laburo para hacer temporada, con determinado peso no la toman, con determinado talle no la toman. No seamos hipócritas, ¿eh? Y también funciona así la televisión. ¿La de la izquierda está abuada? No. No, pero parecía. ¿Esa es Charlotte? Claro, hace mucho. ¿Eso era Charlotte? Sí. No, vos sos más linda que la vos. Ay, gracias. ¿Esa es Charlotte? En el 2012 ya se hace una operación... Qué linda que era. ...muy íntegra porque realmente fue abarcativa, se tocó los pómulos, los labios, la nariz, el abdomen, la parte de los brazos. A partir de ahí tuvo como un cambio muy radical, ¿no? Más allá de que también se tinió el pelo y que ese cambio fue como muy visible. Pero en el 2012, yo me acuerdo, se habló mucho de la operación de Charlotte. Más que radical parece peronista. Y bueno, el cirujano de cabecera de la familia Canigia es Pérez Latorre. Claro. Justamente. Que después tuvo un problema, ¿te acordás? ¿Qué es eso tener cirujano de cabecera? No, esto está... Ya no tenés abogados, tenés cirujano de cabecera. Tenés abogados, tenés perritos chiquitos, y ahora tenés cirujano de cabecera. De la familia. Falta el psiquiatra, el médico legista y ya estamos... Ahora, pensaba, doctor... Ahora, Cristian, si querés ser mi médico... ¿Cómo? De la familia. O sea, presentación de cabecera. De cabecera. Doctor, hay ciertos tratamientos que, digamos, que sirven como para prevenir. Yo coincido con Analia. A Yelena es muy bonita y es muy joven. Pero sé que hay muchas chicas de la edad de Aye que se empiezan a poner Botox justamente como para prevenir futuras arrugas o marcas de expresión. En la edad puntal de Aye, ¿está bien eso? Dependiendo de la cantidad de expresión que tenga, o sea, de cómo se le marque la musculatura, se pone algunas gotas de Botox y quedan bien. Ahora, no es lo más... Recomendado. Lo que más se ve, lo más habitual, porque normalmente viene gente que es más avanzada en edad para ponerse Botox. Claro. A partir de los 30. Yo le doy una pregunta, doctor. Porque a mí me recomendaron hacer ultracavitación. Bueno, pero ¿qué es lo que dice Cristina? No fue magia. No fue magia. No fue magia. ¿Te das cuenta? Bueno. A ver, tenemos la foto para mí de la que era una de las mujeres más lindas de la Argentina y se arruinó. ¿Qué es Luciana? Luciana era... Qué bonita que... Era una belleza. Bueno, tampoco sea mal, no se arruinó, chicos. Está distinta, pero no es... Compará... No, pero ayer en compará una foto de la otra. Pero natural es... Está buenísimo. Bueno, pero yo quiero que comparen también alguna foto de ustedes cuando eran más chicos y de ahora, quizás. No sean tampoco así. En mi caso igual es feo antes y después. Pero quizás ella no se veía cosas copadas y se mejoró y para ella está bien. No importa. No importa. Se ve la adicción a la cirugía. ¿Sabés qué hay que valorar acá? Y le quiero preguntar al doctor. Muchas veces, a mí también me parece que es como desmesurado el cambio que hizo Luciana, sin hacer un juicio de valor. Pero hay que ver también, sí, qué canon y qué prototipo de belleza tiene ella. Porque aquellas chicas que quieren asemejarse a los rasgos de una Barbie, digamos, o sea, es normal que se hagan este tipo de cambios. Hay que ver qué tipo de belleza busca Luciana. Eso voy, ¿no? Claro, y bueno, habría que preguntarle a ella. Pero de todas maneras, es hermosa. Tiene un físico impresionante. Acá hay que armar la cara, ¿no? Chicos, yo insisto. Perdón, 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 perdón. Pierden la edad. Un poco del brazo. Quiero preguntarle a Yelen esto y a Cristian. No sé si se puede establecer una regla. La estoy esbozando a viva voz y pueden decirme que estoy equivocado. Cuando una mujer empieza a retocarse, ¿existe dentro de esa decisión un no estoy del todo linda y hay una búsqueda de mejora de la autoestima? Y en función de eso, una mujer enamorada de un hombre y que se siente que un hombre está enamorado de ella, ¿va tanto al cirujano? Yo... Dependiendo, si te ves todo el día en el espejo y hay algo que te molesta, está buenísimo que vayas al cirujano. Si estás todo el día en el mundo también. A ver, a ver, te contestas el libro. Yo creo que no pasa porque estés enamorado o no. Yo puedo estar enamorada de mi novio y sin embargo... No, no, no. Que te sientas que hay alguien que está enamorado de vos y que eso te levante la autoestima. Yo... No sé si tiene que ver la autoestima con la decisión de operarse tanto. Yo creo que si alguien se ve mal, quiere hacerse algo para mejorar su autoestima, me parece perfecto. Bueno, pero es que me dicen que hay una distorsión de la mirada. Lo describo. Hay una distorsión muchas veces de la mirada que tiene sobre uno. Yo te pregunto si uno no se cansa, digo, en general, de estar con las pestañas desde las 9 de la mañana. No, pero es el laburo, pero para... Pero para la mirada, para la mirada, para la mirada, para la mirada. No, 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 no. Es el laburo de ella. Es parte... Yo no puedo venir así en zapatillas como estoy en calza todos los días. Es lógico. Moria Kazan, Mirta Legrán y Susana Jiménez han dictaminado, y tienen razón, que la diva es diva. Perdóname. Desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Susana, perdóname. ¿Vos no están aquí en la vez en Punta del Este? No. De hecho, le hacen la foto, chicos. De joguineta. Sí. No, no, yo me la puse así también. Susana Jiménez, chicos. En su casa sí, yo a lo que me refiero. En su casa sí, pero yendo por la barra, manejando el auto, no. Yo ya entiendo que es el trabajo. Lo que digo, la vida real. Te fuiste a comprar el pan a la esquina. Ay, pero yo, pero voy en zapatillas a casa. No van a comprar el pan a la esquina, vestidas con un jogging y un pañuelo en la cabeza. No, no, jamás. Dale, las que hacen eso son en Estados Unidos las actrices. Claro. Pero hacen a propósito. Pero hacen a propósito. Perdón. Sí, está arreglado el tema. A ver, acá hay una foto impactante. ¿A mucha gente hay que explicarle quién es? No, es tremendo. Bueno, primero, es un hombre, no es una mujer. Es Camilo VI. No, me mataron. En este momento todo aquel que tiene menos de 35, no sabe de qué estamos hablando. Bueno, es un cambio, una transformación. Esto es un horror. Como las que tuvo Michael Jackson en su momento. Igual, pero la música va a ir. Esta cirugía es una cirugía, según el cirujano plástico, que a veces tiene este tipo de resultado tan exagerado, como por ejemplo el dorso que dejó la punta muy baja, demasiado estirado. Es un asesino. El tipo de cirugía y resultado que no se busca. ¿Quién es el asesino que lo operó? ¿Se sabe? Yo no lo conozco. Pero ¿sabes qué pasa? De todas maneras, fue el doctor que nos fue Perelator. Doctor, viene este hombre y dice, soy Camilo, o sea, esto me quiere operar, tengo toda esta plata que no lo va a operar. Se puede mejorar, por supuesto, porque ese caso, empeorarlo es medio difícil. Chistes obvios, quedó Camilo V. No tiene alguien que lo quiera, pero seguramente él debe verse bien, porque esto es lo que sucede, ¿no? Muchas veces, cuando uno se mira... Sí, se ve bien, pero hay tantas cosas que se lo han criticado, seguramente ya se siente mal. Y Dorina, me parece un profesional excelente, pero bueno. No, no quedó bien. Bueno, ayer en el parero, recién cuando preguntamos el tema de si el enamoramiento o sentirte que un hombre está enamorado de vos puede hacer o no mejorar la autoestima, ella dijo, ni si, no... ¿Cómo estamos? ¿Con alguien? ¿Santiago Valle estaba enamorado de vos? Yo ya de esos temas no hablo. No, esa era mi cuarta repregunta, pero no había... Yo la iba a ser marítima. No, no puedes hacer más. Te puso cuarta y arrastrada. Esperá, vamos a poner primera. ¿En este momento hay un hombre enamorado de vos? ¿Enamorado de mí? No lo sé. Ay, creo que me manda flores, pero no sé. Flores, pero anónimamente. Una mujer... Con la de unas... Yo creo que sé, pero bueno. ¿Cuáles son las iniciales? No, no sé. ¿Ese velado? Bueno, ¿cómo no sé? Bueno, pueden ser millones. ¿Cómo hace una chica como vos? Esto lo pregunto en serio. ¿Cómo hace una chica como vos a darse cuenta que un tipo no solo quiere llevárselo a la cama, sino que quiere algo más, una pareja en serio? Primero, ustedes como mujeres hacen una radiografía. Paneo, paneo, paneo. Radiografía en sentido. Vos te das cuenta de la forma de encararte a alguien, ¿no? Primeramente, si te tiran... A ver. No, dale, larga. Hay muchos tipos tímidos que vos les agarrás. No me digas tanto a ver que pareces el chigolo. A ver, no, prepará. Está bueno. A ver, dale, dale. Ahora con las redes sociales, la verdad que qué podés conquistar a través de una red social. O sea... Muy difícil. Muy difícil. ¿Cuántos novios tuviste en tu vida? Uno. Uno solo. Ay, qué pérdida de tiempo, mami. ¿Cuánto te duró? Tres años. De los 19 hasta los 22. ¿Y qué pasó? Nos distanciamos porque ya hacía temporada. Es más bueno. Seguramente la familia me está mirando. ¿Cuánto me ves aquí? ¿Se llama? No le quiero dar porque después de tanto atrás... No podemos nobrar a nadie. Es un chico. Es un chico. Esperá, pregunto. ¿Santiago Ubal fue tu novio o no? No. No, pero no sé. Esa no califica como no. No, tú me das. No, tú me das. Digo a tuve un solo novio, la verdad. No, tú me das. Tenemos 20 minutos más de programa. No apuremos. Cuando volamos de la pausa, le vamos a sacar el bozal a Analia y a Sandra que están muy sutiles para preguntar. ¿Viste? Usan caminos eufemísticos para preguntar. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Bueno, acá estamos, faltan 10 minutos para las... No, faltan, no, son dos y media. Te sentís pesado después de las comidas, llegó Artros Top Bajativo T Caliente, el primer sobrecito para disolver en agua caliente con ingredientes de origen natural que te ayudan rápidamente a sentirte más liviano después de las comidas. Artros Top Bajativo contiene Hepatotal, una revolucionaria combinación de extractos naturales y hierbas digestivas, especialmente seleccionadas de bol de manzanilla, alcachofa y vitaminas, que brindan un efecto altamente beneficioso para tu pesadez. Toma Artros Top Bajativo hasta dos veces por día y vas a ver lo liviano que te vas a sentir. Artros Top Bajativo T Caliente, la medida perfecta para tu bienestar. Cerraste bien la puerta, Yelen, no dejes tu casa abierta para el que quiera entrar, ¿eh? Instala hoy mismo una puerta Pentágono únicas con el exclusivo sistema antientradera. Poné a salvo tu casa y tu familia. Y la podés pagar hasta en 12 cuotas sin interés. Si es Pentágono, podés confiar, mirá. Tu dinero lo protegés en una caja fuerte. Y a tu familia, con una puerta Pentágono, vivís sin miedo. Hoy es fácil tenerla. Consultá por una promo Pentágono a tu medida. Después de una puerta violada, ya nada será igual. Pentágono, más duras que la realidad. Bueno, a Yelen Paleo, primero, antes, yo no voy a tener una temporada en Mar del Plata. Temporada en Mar del Plata, estoy feliz, feliz de la vida. Así que, bueno, agradecerle a Jorge Sonsini, mi manager, a Carlos Bacci, productor y director. Sonsini también tiene que ver con vos. Sí, Sonsini es mi manager, el que me dijo, creé en vos y vamos a darle para adelante. Sonsini es uno de los enemigos más poderosos y muy serios en el manejo de la imagen. Sí, entiendo. Firmaste con Nito y con... Con Nito y con Cheruti en Mar del Plata para el Atlas. ¿Cómo se va a llamar? No, ni idea. No se sabe todavía. Feliz de estar con dos grandes como son ellos, así que con todo el elenco que se viene, que bueno, lo están armando este fin de semana también. ¿Vos sos la primera vedette? Por ahora soy la única. Hay dos nombres ahí, pero no lo podemos dar. Claro. Bueno, ella está acá por el tema de que si era la misma Yolen Paleo, si no era para mí la misma, más linda. Las chicas están un poco envidiosas y están diciendo que todas las están maltratando prácticamente. No, no, mi papá. Pará, dejame decirte que también hoy hice tapa Playboy. Ah, mostraca. Por favor. Es un poco fuerte, voy a decir. No, la tapa se puede mostrar. Fuera del aire, la tapa se puede mostrar. Así que, muchachos y muchachas también, porque hay para todos los gustos acá. Ya está. Por favor, es muy sutil. Listo. Pero no, es muy fina. Playboy Argentina aclaró que va a seguir igual, la que cambia es la Playboy de allá de Estados Unidos. Sí. De Estados Unidos, sí. Bueno, empezamos con las preguntas. Se eleve todo en la Playboy. Bueno, es Playboy, querida, no es Patruso. ¿Pero qué quiere decir algo? ¿En los lágrimas hiciste algo de abajo? No, está perfecta, es divina y toda Rosita. Están, están. ¿Me voy a ir? Sacales el micrófono. Rosita es como un bebé. Sacales el micrófono a las dos. Ay, Dios mío. No quiero ver la suya igual. Ni me quiero más girar. La pregunta es. Tema, composición, Santiago Bal. ¿Cómo? Tema, composición, Santiago Bal. No, yo la verdad, chicos, miren, hay una realidad. Yo hace varios meses. ¿Cuánto es la última vez que hablaste con él? ¿Cuánto hace? ¿Te puedo responder? Sí. Hace varios meses que yo no aparezco en los medios. Ocho meses. Ocho meses, exactamente. ¿A quién te sigue la carrera? No porque no me llamaban y de hecho hay muchísimos temas por los cuales, imagínense que hay mucho ruido en el bailando, que yo podría estar involucrada en los temas que se hablan. Y sin embargo, cuando mi manager Jorge me decía, confía en vos, guardate un poco para parar un poco la máquina, porque si no, esto no va a parar. Entonces, hoy por hoy, que reaparecí y vengo a hablar de mí misma y puedo hacerlo, y confío en mí y este año voy por, y este verano voy por los logros, no tengo ganas de responder el pasado. Yo te entiendo. No, pero pará, pará, pará. Hay que renovarse, chicas. Renuévense un poco. Pará, pará, pará. Por favor, renuévense. Pero lo que crees, que te vayas a creer en vos está perfecto, pero eso no te quita el pasado. Todo lo que dijiste está perfecto. Mi pasado, mi pasado, estoy de acuerdo con vos y yo hablo del presente al futuro. Pero pará, a mí me hacen un reportaje en más de 20 minutos y en algún momento de los 20 minutos aparece mi divorcio. Evelyn, 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 Evelyn. Es que yo ya hablé tanto de este tema que yo ya no voy a hablar más. Pero pará, pará, pará. La diferencia es que vos no te hiciste conocida por tu divorcio. Pero pará. Ella se hizo conocida por Santiago Abad. Pero pará un minuto, pará un minuto, que te quiero preguntar esto. Cuando vos recién hablaste, y me encantó lo que dijiste del presente y del futuro y está muy bueno, ¿eso significa que estás, a ver, arrepentida de tu pasado? No. Yo no estoy arrepentida de absolutamente nada. Lo que sí te he dicho, te repito, y perdón que sea reiterativa, pero voy a hablar de mi presente y mi futuro. Ahora, Evelyn, ¿no crees que todo el escándalo... Si quieren hablar, hablen ustedes y hablen todos. Pero lo que promocionó es el escándalo. El escándalo de Santiago Abad a vos no te benefició. ¿Cómo? Creo que el escándalo de Santiago Abad a vos, como digamos en tu profesión, no te benefició. ¿Vos qué crees? Yo me hice conocida por algo que se dijo y sucedió. Sí. Ya está, yo lo asumo, paré la máquina. Si los demás no quieren parar la máquina, yo lo hago. ¿Sabes cuál es la diferencia para mí? Bueno, vos tampoco paraste la máquina cuando deberías haberla parado, porque seguiste, seguiste. Por eso la paré en un momento. ¿Sabes cuál es la diferencia entre quizás a Yelén y otra chica que emerge al mundo mediático por un escándalo? Y de verdad lo digo, a Yelén es una eximia bailarina, es muy talentosa. Entonces yo entiendo que hoy por hoy te pararé en esa factura de decir, chicos, quiero hablar de mis cualidades artísticas y de lo que venga de acá en adelante a raíz de mi preparación y de lo que quiero que soy como artista. Me parece que es respetable también en algún punto. Porque imagínate que yo te respondo y seguimos con la misma y después te siente otra persona y sigue, y sigue, y sigue. Yo tengo una sola duda. No tengo ganas de eso. Yo tengo una sola duda. Una sola. ¿Me la podés preguntar o no? 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 Antes de que... Antes de que... No quiero quedar irrespetuosa, pero no la voy a responder porque no voy a hablar de nada. Pero por eso, antes que la respondo, no lo sabés. Yo respondo por ella. Bueno, vos respondés por ella. Yo respondo por ella. Yo me voy a cambiar mi foto, chicos, permiso. La señora Carmen dijo, la señora Carmen dijo... Que Santiago le dijo, ella tiene una hora joven, bosa vieja. Entonces quería preguntar si en eso que le dijo recién, que tenía todo tan rosa, usa colonia de bebé. Soy impecable. Ahí está. ¿Viste que no fue tan fuerte? ¿Viste que no fue tan fuerte? Y siempre estoy recontraperfumada. ¿Y qué? Yo siempre... No, no, quedó clara. ¿Cómo es? No, no, no. No expliquemos. Sandra, ahora te toca a vos. De a uno, de a uno, de a uno. Yo estoy siempre perfumada, encremada, enjaborada. No, tampoco aclaro. Pero para, los ratones que acá estamos hablando recién. Claro, para un poco. Y siempre huelo muy bien y mi piel es muy suave. Muy bien. Sí, y eso no tiene nada que ver con la edad, te lo aclaro. ¿Qué tiene que ver la edad? No, no, no. ¿Quieres creer o no? Que te quiero decir que hay mujeres grandes también perfumadas, aseadas. Así que huele en riquísimas. Si no es más lejos, Sandra y Analia. Pero, perdón. No, no. ¿Qué mujeres grandes? Habló de mujeres grandes. De su frano. No, me hiciste a Sandra y Analia en categoría. Mujeres grandes tiró 24 y nadie dijo nada. Mujeres grandes, pero no sabés qué rico huele bajo, querida. Bueno. Un aplauso. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno. Te quedaste sin palabras. Acá preguntan. Sí, se quedó. Preguntan. ¿Qué un momento dijiste al pasar lo que sucedió, sucedió? Eso. Todos nos quedamos ahí. ¿Cómo están que quieren pichar? Y claro, pero vos lo dijiste, ¿sí? No, no. Vos dijiste lo que sucedió, sucedió. Del pasado. Vos le mentiste. Como también pasó mis años de bailar con giras. Lo que sucedió, sucedió. Pero en toda mi vida lo que sucedió, sucedió. En toda mi vida. Y no te arrepentís. Lo que sucedió. No, no, no. Ya dijo que del pasado. ¿Vos me arrepentís de bailar tango por todo el mundo? De estar en las mejores compañías. Porque eso es lo que la gente no dice, que sos una exina bailarina de tango. ¿Cómo me voy a arrepentir de tener mi escuela y querer ser mi hermano y tener mis alumnos? Ayer, como dice Tommy, que te dice Ayer. En materia legal, ¿cuándo prescribe un delito penal a los dos años? A los dos años, mínimo. Un civil. A los cinco, a los diez. A los cinco. A los diez. En lo moral. En los servicios de inteligencia a los veinticinco años. Exacto. En los medios de comunicación a la año. Nunca prescribe. A la año. Sí, pero si lo vende. Si vende, no. Ya está. En un medio de comunicación a la año. Yo no tengo ningún delito. No, un muerto en el placar. Ninguno. No, tal cual. No hay delito. Nunca fui a la comisaría ni nada. No, pero ¿por qué te cuesta reconocer? Mira, así tuve algo con Santiago Bali. No, yo ya no estoy para responder todas las cosas. Perdonen. Pero que vende, vende. Vendan ustedes. Y bueno. Vos tenés que tirar la frase. ¿Cuál sería la frase tuya para que esto le vaya? Sobre ese tema, ¿no? ¿Y frases? Sobre ese tema. No, pero no te vadas, ¿eh? No te vadas. Lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio. Bueno, pero no lo digás. ¿Tuviste novia o tuviste un touch and go? Eso es lo que no sé. Ahí, chicos. Chao, ya está. Una sola vez en la vida, de los 19 hasta los 22. Ahora tiene 22. El chico ya... Tengo 24. Pará, tú se fue por nudo, pobre chico. Tengo 24. Tengo 23. Ya nos dimos cuenta todos. Chicos, ya empezamos con la... Pero pará, recién dijiste que tenías 23. No tengo 24. 24. Acabá de decir. No, no, no. No, no, no. Bueno, cuando quieras volver. No, 24. Tiene 24. Estuvo de novio. No sé la vez en la vida. 19 de febrero de 1991. De los 19 hasta los 22. Acuario. A los 22. Acuario. Bueno, muy bien. Escuchame, cuando quieras volver, que vuelo a decir. Chicas, me han tratado de una forma maravillosa. Yo que vos me quejo de... ¿Cómo te traté yo? Oye, pero si está bien... No, las chicas también. ¿Cómo te trató de... Son amorosas, pero bueno. Tomi es el mejor. No, no son amorosas. Mi abuela te ama. Beso. A darle un beso a mi abuela que te ama. ¿Cómo es eso? A Tomi. No, a Tomi la mamá. Irma y Olya. Chau, nos vemos. Estaremos de vuelta mañana. Ya viene Germán, la mesa de ahorita. Chau, gracias por todo.